NVR, estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Columna, el profe Mateo Amalfi. Hola profe, buenos días. Buen día, buen lunes para todos. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo va, profe? Bien, muy bien, acá estaba. Mirá, vos sabés que me acordé de la palabra grisura que vos la repetís. Entonces, reconsulté el diccionario de la Real Academia. Y por supuesto, la palabra dice calidad de gris. Pero también significa insignificante. Ah, mirá, bueno, claro. Una segunda acepción. Claro, ahí es la grisura de esta... Claro, de esta actitud, por ejemplo. De esta actitud, claro. Bueno, mirá, sigo leyendo, por supuesto, qué querés que haga en esta... Y estoy leyendo un libro que lo recomiendo, antes que nada. Una historia general de España de Pérez Reverte, del año 19. Mira, me he reído tanto, porque leyendo ese libro, porque además de contar la historia de España, lo hacen de una forma coloquial. Y por ahí se mandan unas palabrotas y unas expresiones. Muchas veces tengo que consultarle el diccionario, porque tiene un nivel de lengua muy español, ¿no? Y me interesa, me interesa muchísimo. Qué lindo, como una experiencia diferente. Una experiencia diferente. Se llama Una historia general de España. Un libro corto, y va recorriendo, por supuesto, desde la tierra de los conejos. Así es el origen o el significado inicial de la palabra España, hispangia. Entonces se llama Tierra de Conejos. Bueno, hoy vamos a leer un autor que no es muy conocido. Tierra de Conejos, es un escritor de origen italiano, pero vino a la Argentina, se radicó aquí. Se llama Antonio Dalmaceto. Y obtuvo varios premios y es interesante su escritura. No es canónico, por supuesto, no está dentro de las listas tradicionales de autores. Es un cuento relativamente corto, por eso lo elegí, que se llama Primer Amor. De Antonio, repito, Dalmaceto. Y vamos a leerlo, si les parece bien. Claro que nos parece bien. Muy bien. Y dice así. En aquellos tiempos, todavía no odiaba a nada, nada ni a nadie. Tenía 12 años y estaba enamorado. Meses atrás, no muchos, había cruzado el océano en un barco de emigrantes. Había visto llorar a hombres rudos, había llorado a mi vez y me había escapado de popa a proa para ponerme a soñar con América. Miraba el horizonte y fantaseaba cerca de llanuras, caballos impetuosos, espuelas de plata y sombreros de alas anchas. Lo que me esperaba al cabo de la travesía fue un puerto como todos. Hierro y óxido, anchas avenidas empedradas, bandadas de palomas y más allá, una ciudad como un muro. Después vino el tren lento a través de los campos invernales, estaciones vacías, campanazos que anunciaban las partidas y estremecían el silencio y finalmente el pueblo. Nada de sombreros de a la ancha. Lo primero fue cambiar los pantalones cortos por unos mamelucos, los zapatos por alpargatas. Me enseñaron el recorrido de la clientela, me dieron una bicicleta y me pusieron a repartir carne. Tuve que enfrentar el desconocimiento del idioma y soportar las burlas de los pibes en las que por lo menos al principio no alcanzaba a distinguir más que la palabra gringo. De todos modos, no me quedaba quieto y cuando tenía uno a mano me le tiraba encima, pero no había demasiada convicción en esas peleas. Y en los baldíos, en las calles de tierra, lo único que dejamos fueron algunos botones de nuestra ropa. Lo cierto es que ahora pedaleaba de mañana, pedaleaba de tarde y estaba enamorado. Ella se llamaba Renata, usaba trenzas, tenía los ojos pardos y vivía en una gran casa con una chapa de bronce en la puerta donde yo tocaba timbre cada día para entregar el pedido. La amaba porque era hermosa, porque era la hija del doctor y porque era malvada. Por lo menos, eso comentaban entre ellas algunas clientas cuyas hijas eran compañeras de Renata en el colegio de monjas. Nunca me pregunté qué clase de perversidades pudieron haberle ganado ese calificativo, pero en esos meses, para mí, la idea de la maldad se convirtió en un atributo de la perfección. El domingo en que la vi por primera vez, Renata cruzaba la plaza con unas amigas, venían de misa. Ella caminaba en el centro, lideraba el grupo, hablaba muy seria, la cabeza erguida, y las demás alborotaban alrededor. Vaya a saber lo que sentí realmente. Quedé turbado y esa noche tardé en dormirme. De algún modo, debí intuir que con aquel encuentro se abría una nueva etapa. Hasta ese momento me había estado asomando al pueblo y a sus calles, como sobre un pozo sin fondo, donde no había respuestas, ni siquiera preguntas. Solo estupor y una calma de agua estancada. Recuerdo los amaneceres escarchados, la quietud del río, las noches sin vida, los dos caballos tristes y pacientes bajo la lluvia, en el terreno cercado por alambres de púas, frente a nuestra casa. Vivía como aletargado por todo eso, sumergido en un asombro quieto y distante. No sabía si algo en mí estaba exigiendo un cambio. Era un adolescente inquieto, aunque la prueba a la que estaba sometido casi no me permitía rebeldías, no pedía aceptación ni rechazo, simplemente me rodeaba con su abandono, me enquistaba y me anulaba. Después de encontrarme con Renata, en los días siguientes, cuando averigué que vivía en aquella casa y me puse a soñar con ella, aprendí, entre otras cosas, que había en mí una capacidad de sufrimiento hasta entonces insospechada. Y me lo repetía cada rato. Sufro, estoy sufriendo, nunca sanaré de este dolor. Estaba realmente convencido. Pero también era cierto que todo ese desgarramiento no me debilitaba. Al contrario, comenzaba a instalar señales reconocibles y familiares en esos días vacíos. A medida que aceptaba ese mundo como mío, percibía que se iba desintegrando la rigidez que me separaba de todo. La esperanza que cada mañana respiraba el aire frío, el sobresalto renovado cada vez que veía a Renata salir del colegio entre sus compañeras, un delantal blanco, siguió representando para mí, durante mucho tiempo, el símbolo del amor y de la aristocracia pueblerina. Eran cosas reales que me devolvían una identidad. De ese modo, sin saberlo ella, la presencia de Renata iba introduciendo cierto orden en mi desconcierto. Me hundía en la impotencia y al mismo tiempo me salvaba del desarraigo. Seguramente, por lo menos al principio, ni siquiera debió darse cuenta de mi existencia y aún más a fijarse ni acordarse de mí. Sin embargo, desde esas distancias, ella me marcaba una dirección. Yo me sometía, sufría y me sentía vivo. Y así, aquellas calles se llenaron de actividad, de cálculos, de horarios, de estrategias. Siempre estaba yéndome o llegando. Partía en mi bicicleta con cualquier excusa. Me ofrecía para todos los mandados. Pasaba por su casa, por la de alguna amiga, por la iglesia, por el club, por cada sitio donde suponía que podía estar. Corría permanentemente. En realidad, era la dueña del movimiento. Se desplazaba y yo respondía girando a su alrededor, a una cuadra de distancia, a cinco, a diez, como si estuviese atado con un hilo, ensayando vastos rodeos, encarando finalmente por una calle donde ella venía avanzando para cruzarla de frente y pasar un par de metros cerca de ella, peleando fuerte, la mayoría de las veces sin atreverme siquiera a mirarla. Llevaba en el bolsillo una libreta en la que anotaba martes 17, la vi, miércoles 18, la vi, jueves 19, la vi dos veces, viernes 20, la vi, me parece que me miró. Una mañana toqué timbre y salió a atenderme. Había delirado con esa ocasión, pero no supe qué hacer y todos mis planes se diluyeron. Me quedé mirándola, inmovilizado, con mis mamelucos color ladrillo y mis alpargatas deshilachadas. Traigo la carne, murmuré con un tono y una torpeza que me hicieron sentir avergonzado. No se dignó a tomar el paquete, se hizo a un lado y me señaló una puerta. Dejalo ahí, sobre la mesa. Obedecí. Cuando ya me iba, oí que decía, Esperá, me detuve. ¿Por qué siempre me andás mirando? Preguntó. Sentí que me temblaban las rodillas y aparté la vista. Me dijo que no habría otra oportunidad como esa y me esforcé por construir una respuesta en un castellano decente, aunque cuando la tuve lista ya era tarde. Vení, dijo Renata. La seguí. Recorrimos el pasillo y salimos por la puerta del fondo, al jardín que tantas veces había vislumbrado desde la calle. Aquello era como estar en un mundo prohibido. Renata me guió entre una doble hilera de naranjos hasta la pared que separaba el terreno de la casa vecina. ¿Sabés qué es? Preguntó señalando con el dedo. Un rosal, contesté. Eso es lo que parece, dijo. Se mantuvo en silencio, pensativa, durante unos minutos y advertí que era más alta que yo. Después se acercó más al rosal y me contó una historia. Mi bisabuela se llamaba Renata, igual que yo. Mi bisabuelo viajaba y la dejaba mucho tiempo sola. Era una mujer bellísima. Se enamoró de un sobrino, 15 años menor que ella, pero él la rechazó. Entonces lo mató y lo enterró acá, junto al muro. A la semana notó que en ese lugar había nacido un rosal. Tomó una tijera y lo cortó. El rosal volvió a crecer, lo cortó. Y así muchas veces, hasta que un día, mientras trataba de arrancarlo, se pinchó un dedo con una espina y quedó embarazada. Cuando dio a luz, vio que el chico era el sobrino al que había asesinado. Pensó matarlo otra vez, pero finalmente decidió criarlo. El chico no paraba nunca de mamar. Jamás estaba satisfecho. Acabó con su leche y comenzó a chuparle la sangre. Jamás estaba satisfecho. Acabó con su leche y comenzó a chuparle la sangre nuevamente. Mi abuela se fue debilitando y al tiempo murió. Mientras hablaba, Renata no había dejado de mirarme. Cayó y oí el chillido de los pájaros. Dame la mano, dijo ella. Estiré el brazo. Me arrastró suavemente. Acercó mi mano al rosal para que le pinchara con una espina. Soporté sin chistar, sin moverme. Retuvo mi dedo para ver brotar la sangre. Entonces busqué en sus ojos el placer perverso del que había oído hablar. Lo que vi fue gravedad y me pareció un velo de tristeza. Ahora, sentenció, vas a quedar embarazado como mi abuela. Me soltó. Un golpe de viento trajo el olor de la primavera próxima. Sentí que ese jardín no se encontraba en el pueblo, sino en otra parte, lejos, y que tal vez nunca tuviese que marcharme. Por un momento pude pensar que entre Renata y yo no había diferencias, que éramos iguales y lo seguiríamos siendo mientras permaneciésemos ahí. Ella volvió a hablar. Andate, dijo. No había prepotencia en su voz, ni siquiera era una orden, sino la manifestación simple y clara de algo que debía ser hecho. Crucé el jardín, salí a la vereda y caminé hasta doblar la esquina. Apoyé la bicicleta contra un árbol, saqué mi libreta, la abrí y aplasté la gota de sangre sobre una hoja en blanco. Volví a guardarla en el bolsillo de la camisa contra el corazón. Después me llevé el dedo a los labios y lo mantuve ahí. Monté y pedaleé calle abajo, hacia el horizonte quieto y abierto que se divisaba más allá de las casas. Más allá de las casas. Más allá de las casas. Interesante el cuento. Sí. Además el amor de este chico, ¿no? Y sobre todo, un poco recrea esa desorientación y desarraigo del emigrante, el primer amor, las salvadurías de un pueblo. Y me hizo acordar a Navarro, ¿no? Aquel Navarro ya lejos y hace tiempo, con sus calles de tierra, con sus jardines, en el jardín siempre había una planta de limón o de naranja. Entonces me acordé de este cuento y por eso quise compartirlo. Está muy bueno. En la grisura de este lunes de 9 de abril. Ah, me encantó. Muchas gracias. Bueno, chicos, buena semana. Perdón que a lo mejor fue demasiado largo. No, no, hermoso. Muchas gracias. Bueno, que sigan muy bien. Un fuerte abrazo, profe. Buena semana. Gracias. Adiós. El profe Amalfi. Lindo momento. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.